Movilidad social al estilo de los santos, que tan rápido puedes conducir un todo camino por Banggood Hills hasta el nuevo edificio del Court Center. Así es como Rockstar nos presenta el contrarreloj terrestre Galileo Park y en este video te voy a compartir algunos trucos, algunos consejos para que tu también los superes y te lleve la bonificación de 100 mil. Y como siempre nos ponemos al límite de la salida, freno de mano y acelerado al mismo tiempo y comienza el contrarreloj. Este contrarreloj como viste la meta está hasta la otra punta del mapa y es que sí que requiere bastante habilidad, sí que te va a exigir que lo hagas bastante bien porque es bastante retador este contrarreloj. Y bueno, el primer atajo que vamos a utilizar nos vamos a subir justamente por aquí para no dar toda la vuelta y hacerlo en el menor tiempo posible. Seguimos justamente por aquí derecho e intenta no chocarte tanto como yo para mejorar tu tiempo. Aquí podrías irte por la carretera pero yo me gusta irme aquí por la terracería porque también le acortas algo más de tiempo y a final de cuentas quieras que no, todos esos atajos sí que nos ayudan en el tiempo final. Seguimos justamente por donde nos indica el mapa y aquí tenemos que ir siguiendo te digo como nos va diciendo el GPS. Mucha atención con el tráfico que va saliendo y ten cuidado porque las calles como podrás estar viendo nos mete por calles súper estrechas. Yo ya van dos veces con esta que me chocó cosa que está mal intenta hacerlo un poquito mejor que yo pero bueno tres veces mira seguimos por aquí. Ve levantando la cámara te digo por el tema del tráfico porque a veces sí que te la puede complicar bastante pero si lo haces bien mira yo ya van tres veces que me choqué. Y seguimos justamente por aquí vamos y esos ratitos a los con un poquito más de espacio porque sí que te pueden llegar a complicar ahí el tema de la maniobrabilidad. Cuarto choque ahí está que dices que lo logramos o no pues ya te estarás imaginando el resultado. Vamos vamos a darle ya estamos casi en la recta final te digo tú lo puedes hacer aunque un poquito más despacito. Pero sí que puedes mejorar yo creo que bastante mi tiempo y no te va a requerir mucho o sea unos tres cuatro intentos y yo creo que eres capaz de superarlo porque no es un contrarreloj para nada difícil. Y pues ya sabes que yo siempre lo recomiendo que los hagas. Este contrarreloj tienes dos minutos con cinco segundos para poder superarlo y el último atajo lo vamos a tomar por aquí para no ir a dar toda la vuelta. Aceleramos subimos por la colina y como siempre pues este esta velocidad punta nos va a ayudar muchísimo a lograr superar el contrarreloj. Yo como te estás dando cuenta me sobró poquito más de un segundo o sea que casi igual y no lo logro pero te digo es bastante sencillo. Yo me choqué cuatro veces y pues terminé superándolo así que yo creo que inclusive puedes mejorar por muchísimo mi tiempo. Por lo mejor que yo lo he hecho creo que me han sobrado casi diez segundos como ocho en este contrarreloj bueno en semanas anteriores que lo he intentado pero te recomiendo mucho mucho que lo hagas. Recordarte de independientemente de cuántas veces seas capaz de superar el contrarreloj solamente una vez te van a dar la bonificación máxima los 100 mil dólares. Las demás solamente te van a dar mil o dos mil dólares dependiendo del contrarreloj que estés haciendo. Y si este no es el contrarreloj que está disponible en GTA 5 Online esta semana puedes buscar los demás contrarreloj que ya he subido. Por ejemplo le das contrarreloj, nombre del contrarreloj, toncatún, le das buscar y te va a aparecer mi contrarreloj. Ya he subido también todos los del RC Bandito para que te guíes y te ayuden a ganar la bonificación que es muy muy buena. Y si este video te gustó o te sirvió ya sabes dale like, me gusta, comenta, comparte, suscríbete. Espero te haya gustado y ahora sí que sí nos vemos en el próximo video. Adiós.